Muy buenas tardes con todos nuestros televidentes de PYME TV, el canal Amigo de los Emprendedores. Bienvenido, bienvenido a este nuevo programa que se llama Un Químico en la Cocina. Hola, me presento contigo, yo soy Miguel Casafranca, químico puro de la Universidad Cayetano Heredia. Y de alguna forma mi objetivo es no hacer como una clase de cocina tradicional. El objetivo que nosotros tenemos es hacer como una especie de laboratorio culinario. O sea, tener preparaciones que todos conocemos, pero insertar un poco de química, de física, de biología, un poco capaz de fisiología, al evento o a las preparaciones gastronómicas. Ese es nuestro objetivo. Y en este primer programa, ya les cuento, tenemos una sorpresa, una sorpresa y una preparación que todos conocen. Todos conocemos nuestro gran Pisco Sour. Pero en esta oportunidad vamos a aplicar un poco de química, un poco de física y vamos a preparar un Pisco Sour molecular. No se asusten por la palabra, no se asusten. Lo que pasa es que molecularmente vamos a trabajar un poco con las proteínas del huevo que van a ser atacadas por el ácido del limón. Y de ahí continuamos con la preparación hasta tener esta maravilla del Pisco Sour. Ok, entonces empezamos con el programa, empezamos y vamos a hacer la prueba. Pero primero yo hago la prueba del Pisco Sour. Entramos entonces. ¿Estás buscando implementar y optimizar los espacios de tu empresa? Te presento a Indupark. Esta es una empresa con un equipo de grandes profesionales, con 37 años de experiencia, expertos en ofrecer no solamente equipamiento, sino también instalación de sistemas de almacenamiento para cualquier tipo de cliente. Indupark se enorgullece de brindar un servicio de excelencia caracterizado por calidad superior. Son fabricantes, 37 años de experiencia, atención personalizada. Son marca Perú, garantía asegurada, homologados por Buró Peritas y trabajos a medir. Indupark es una empresa peruana experta en optimizar espacios. Acompáñame a conocer más de sus productos. Ellos cuentan con una gran diversidad de estructuras como esta para solucionar problemas de carga y descarga. Esta estructura se llama entrepiso y facilita el tránsito peatonal de los usuarios, además de permitir el acceso y control de los productos de carga manual. Asimismo, te presento otras opciones en estructuras. Rack selectivo, rack acumulativo, naves industriales y estructuras especiales. Indupark, optimizando espacios. Más de un millón de seguidores en todo el mundo. Presente en todas las plataformas digitales. Crecimiento constante gracias a los emprendedores. Síguenos en nuestras redes sociales. Y estamos aquí nuevamente en el programa un químico en la cocina. Como ya lo habíamos dicho, vamos a empezar con la preparación del pisco sour molecular, pero hay una cosa previa que no se toma mucho en cuenta. Las licuadoras de la casa normalmente las usan para, no sé, mayonesa, para licuar cosas con grasa y no sabemos si están realmente limpias. La recomendación es, antes de preparar el pico sour, lavar bien las licuadoras. Yo les voy a mostrar por qué. Miren, ha hecho un pequeño experimento. He tomado, a cada licuadora le he echado un poco de agua, le he echado una porción de agua, la he agitado, he agitado el agua y la he echado en estos vasos que están aquí. Lo que voy a hacer ahorita es lo que se llama la prueba de el Alcanfor. Acá tenemos el enjuague de esta licuadora y acá tenemos el agua del enjuague de esta licuadora. Vamos a ver si con la prueba del Alcanfor, vamos a ver si están limpias o no. ¿Ok? ¿Cómo es? Voy a echar de esta licuadora, voy a llenar este vasito. Aquí, este es de esta de aquí, este vasito es de la otra licuadora. Cada uno con su vaso, pero voy a completar con su correspondiente un poco más de agua. Atención con esta prueba. Al final yo le voy a pedir que investiguen, que investiguen sobre esta prueba. Voy a llevar un poquito, casi al rebalsar. Ahí, acá también. Esta ya es agua limpia, pero complementa solamente la parte de arriba. Ok, ahí. Esta parte de acá. Casi, casi para rebalsar. Vamos a reducir la tensión superficial del agua. Ya, ahí está. Ahí está. ¿Cuál es la prueba del Alcanfor? Obviamente utiliza Alcanfor, como ustedes pueden ver. Y la prueba simplemente consiste en rasparle. Voy a raspar unas virutitas de Alcanfor en la superficie del agua. Y el agua que esté limpia, el Alcanfor va a empezar a girar. Y el agua que esté sucia, obviamente las virutas de Alcanfor no van a girar. Ok, entonces tenemos este vaso que esté del lado de la licuadora roja y esta de este lado. Y voy a proceder a ver cuál está limpia y cuál no. Bueno, empiezo por esta de aquí. Rasparle Alcanfor. Y como pueden apreciar, las virutas no se mueven. Están ahí, tiesas. Ahora voy a hacer lo mismo con la del lado derecho. Esta licuadora de aquí es esta y esta... Fíjense ahí. Fíjense ahí cómo las virutas empiezan a girar. La ciencia funciona. Veamos la repetición. La prueba del Alcanfor funciona. Ok. Sigamos entonces. Ok, ok. Bueno, después de haber terminado con la prueba del Alcanfor, que vimos que funciona, ahora sí vamos a ver los ingredientes. Y empezamos con los ingredientes. Obviamente, limón, limón, jarabe de goma, pisco a elección, pisco, pisco, el huevo, que debe estar a temperatura ambiente, no debe estar frío, el huevo, y el hielo. El hielo y también un amargo de angostura, o si quieres una canelita en polvo. Ok. Estos son los ingredientes del pisco sour tradicional. Ahora, como nosotros queremos preparar el pisco sour molecular, vamos con los ingredientes del pisco sour molecular. Atentos, atentos con esta receta del pisco sour molecular. Ingredientes. Limón, jarabe de goma, pisco a elección, huevo a temperatura ambiente y hielo. O sea, los mismos ingredientes. Pero, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la característica de este pisco sour molecular? El orden de los factores. Esa es su característica fundamental. ¿Cuál es el orden? Te lo pongo acá. Va a ser de esta forma. Limón, el huevo, voy a procesarlos, de ahí viene el jarabe de goma, el pisco y al final el hielo. Por si acaso el hielo no lo voy a licuar. Ok. Solamente va a servir para enfriar. ¿Listo? Entonces, para ahorrar el tiempo, ustedes saben que el tiempo en televisión es muy ingrato. En esta licuadora lo que hemos hecho ha sido preparar el pisco sour tradicional. ¿Cómo es el tradicional? En el tradicional le pongo limón, le pongo hielo, le meto pisco, jarabe de goma, le echo todo hasta el hielo, le meto hielo y lo licúo. Ok. Ese es el tradicional. Pero como yo les digo, en este pisco asado molecular nosotros vamos a hacer una pequeña orden de los factores. Orden de los factores. Vamos a licuar primero, esto ya es los datos de preparación. Vamos a licuar el limón con las proteínas del huevo. Ok. Este es el primer paso. Limón con las proteínas del huevo, con la clara del huevo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Químicamente, químicamente la proteína del huevo, que es la albúmita, son como unos pelos así apretados. Imagínate, esas son las proteínas. Cuando le echamos el limón, el limón va a soltar, a soltar esa proteína que se llama desnaturalización de la proteína. Ok. Entonces, yo en un primer paso voy a hacer que la proteína del huevo, la albúmina, de la clara del huevo, la suelte como pelos, la suelte, para que más adelante atrape aire. Ok. ¿Y para qué me va a servir soltar la proteína, denaturalizarla, para que atrape aire? Para que la espuma de mi piscozabra molecular te dure una hora, dos horas y hasta tres horas que nos ha durado la espuma. Y empezamos con la preparación. Tenemos la clara de huevo, voy a soltar la clara de huevo. Normalmente, los conocedores si rompen el huevo y lo hacen en la cáscara. Pero bueno, yo que soy, no soy muy experto, que digamos, yo voy a utilizar este pequeño instrumento que me ayuda a separar la yema de la clara. Ok. Entonces empiezo, voy a sacarla, separar la clara del huevo. Ok. Ahí separo la clara la clara del huevo. Ahora, como químico, a mí siempre me gusta separarlo en un envase transparente. En un envase transparente, yo separo, voy a ponerlo acá en un vasito, en este vasito. yo separo la clara en un vaso que yo pueda ver porque capaz me quedan una que otra cascarita y para acá en esta forma es fácil de sacarlo. Entonces, la primera parte que les había dicho es la crucial. Yo voy a denaturalizar las proteínas del huevo, la albúmina, en la licuadora. Es lo primero que voy a hacer. La clara del huevo con el limón. Ok. Ahora, dentro de la preparación las proporciones que yo he escogido, las proporciones, yo siempre debes tener un volumen de referencia. Por ejemplo, este vasito es de 100 mililitros. Ok. Lo he medido acá con mi probeta. Es de 100 mililitros. Entonces, este va a ser mi volumen de referencia. Yo voy a tomar, he tomado 100 mililitros de jugo de limón, una clara. Voy a tomar después un volumen de jarabe de goma y tres volúmenes de pisco. Ok. Entonces, he empezado con la clara de huevo y un volumen de limón. Voy a proceder unos segundos nomás. menos de 10 segundos. Ahí viene la primera parte. Listo. Ahí nomás. Aquí lo que ha pasado es que el huevo, las proteínas del huevo están siendo desnaturalizadas por el limón. ¿Qué sigo ahora? Ahora sigo con un volumen de jarabe de goma. Ahí. Un volumen de jarabe de goma. Sigo en la misma preparación. para que no chorree un pequeño quiebre. Y de ahí vamos a unos 5 segundos más. listo. Y ahora viene el pisco. Un pisco de elección. En esta oportunidad estoy usando un Santiago Queirolo acholado. Ahora, no es que he escogido acholado porque yo soy de guánuco. No, no, no. Lo que pasa es que el acholado significa que es una mezcla de piscos y la fuerza, las fortalezas de varios piscos se juntan aquí. Puede ser acholado, puede ser también un quebranta. ¿Ok? En este caso voy a usar el acholado. Entonces, un volumen de limón, un volumen de jarabe de goma y voy a echarle tres volúmenes de pisco. ¿Ok? Ahí va el primer volumen de pisco. Bastante aromático. Un volumen de pisco. Dos volúmenes de pisco. Tres volúmenes de pisco. Y por si acaso, un poquito más, pero para mí. Muy aromático. Muy bueno. Ya estamos entrando en calor. Entonces, dése cuenta que todo está a temperatura ambiente. Todavía no no he me he puesto el hielo. Ahora lo licúo. Igual unos 10, 15 segundos. Y listo. Ahí tenemos nuestro pisco sour molecular. Ahora, como dato curioso, miren, se ha estipulado, hay muchos, el día internacional de varias cosas, el día nacional de esto, del otro, pero el día nacional del pisco sour en el Perú ha sido designado el primer sábado de febrero. ¿Ok? Es designado como el día nacional del pisco sour. Así que si tú quieres sorprender este primer sábado de febrero, ya sabes qué receta utilizar. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo licuado todo y lo que me queda aquí es el hielo. Ahora, hay dos métodos. Yo puedo hacer que esto, echarlo en una jarra, yo puedo echarlo en una jarra que tiene hielo, pero digamos si no tengo jarra, no tengo una jarra, me olvidé de traer una jarra, no importa, acá tengo la jarra. Yo ya voy a utilizar el vaso de licuadora, ya no como licuadora, sino como jarra. Y voy a echar los hielos, entonces, voy a empezar a utilizar el hielo. Es solamente para enfriar ahora, me tengo que usar el hielo solamente para enfriar. ¿Ok? Y no voy a no voy a licuarlo. ¿Ok? No voy a licuarlo, ahora solamente voy a agitarlo. Ahora no tengo estoy buscando mis herramientas. Acá tengo una pequeña cucharita de laboratorio. Voy a empezar a agitar. Ahora, una cosa interesante del pisco sour es que en varias regiones también se hace diferente. ¿Ok? Yo estoy haciendo el tradicional que es con limón, pero, por ejemplo, en Arequipa, un saludo para Arequipa, ahí hay un pisco sour arequipeño. ¿Y cuál es la característica de este pisco sour arequipeño? Que ellos le han echado o le incluyen un toque de jarabe de chicha morada, que diga, de chicha morada. Eso es espectacular como para probar. Entonces, ya utilizando el vaso de licuadora como jarra nada más, yo voy poniendo mi mano y voy agitando, agitando, solamente a enfriar. Lo que estoy haciendo ahorita es enfriar. No licúo, no licúo el hielo. ¿Ok? Les cuento que esta receta salió un poco de casualidad hace años. Hace años les cuento que nos fuimos a una playa, nos pusimos a hacer el pisco y cuando fuimos a ver el hielo no había hielo. Pero ya habíamos preparado todo. Mientras que se fueron a comprar el hielo y regresamos, la espuma había sido bastante densa y empezamos, empecé a investigar a ver por qué, por qué, por qué. Un amigo Díaz ahí en la playa y con Sandro Bararezo también lo hicimos hace muchos años y luego con otro amigo Leonardo García participamos en un concurso de pisco sauer. Hicimos esta receta, hicimos esta receta sin mucha experiencia y, oh sorpresa, ganamos el concurso. Pero la característica era que no sabíamos por qué habíamos ganado, porque no sabíamos, no éramos barman ni especialistas en tragos y nos explicaron por las características que les voy a decir más adelante. ¿Ok? Yo acá tengo solamente una jarra que deben ser unos dos litros pero les cuento que el 2019 aquí en el Perú se batió un récord, se batió un récord del pisco sauer más grande del mundo. ¿Ok? Donde, para que se den una idea, lo prepararon, este 750 mililitros, lo prepararon con 15 mil litros. imagínense, más de 15 mil de estas botellas, 15 mil botellas de pisco con 15 mil litros y lo hicieron en una piscina gigante. Ya creo que varios de ustedes hubiesen querido tirar esa piscina. ¿Ok? Listo. Acá ya tengo, ya tengo mi pisco sauer molecular y lo que yo quería mostrarles aquí, es la espuma, esta es la del pisco sauer molecular. Miren, miren esta espuma que parece de postre. ¿Ok? Esta es la espuma que molecularmente la hemos trabajado. ¿Ok? Ahora vamos a servir. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a hacer espacio y vamos a servir en la que ustedes elijan. Puede ser en este vaso tipo Kero, en estas copitas bonitas o también en una copa de esta forma, como si fuera de bien. Esto lo ponemos acá. Y ojo que la forma de servir también es importante. Miren, miren, miren cómo se va formando y miren cómo queda la cucharita. Increíble. Se sirve, voy a servir agitando siempre. Yo voy agitando. Traigo esta copa para aquí. Agitando es que yo sirvo. ¿Ok? Giro ahí hasta arriba. Esta copita aquí. Traigo esta copita agitando. Siempre agitando porque si no agito una copa se lleva toda la espuma. Ahí. Esta copita acá. Igual con esta. Agitando siempre. Y que no caiga, que no caiga el hielo, obviamente. Nadie quiere encontrarse un pedazo de hielo en su pisco sour. Y la copita que es más vistosa, vamos a servirla aquí. Y yo como químico no puedo evitar hacer mediciones, así que también lo voy a echar en este tubo que está graduado para yo también evaluar el volumen de la espuma que voy formando. Agito. En este caso el tubito tiene 50 mililitros. Ahí lo sirvo hasta 50. Y yo voy a evaluar en el tiempo cómo se va formando la espumita. ¿Ok? Ahora, ya que están servidos, fíjense cómo se va sentando la espuma. ¿Ok? Y lo que voy a hacer ahora es el... También hay lección. También hay lección puede ser mi amargo de angostura. Unas gotitas si las puedo moldear. O también lo que puedo hacer canela con canela en polvo y vamos a empezar con unas gotitas de amargo de angostura. Digamos una acá al medio, una aquí, una aquí al centro, otra aquí y si quieren una... Lo que podemos hacer con la canelita. ¿Saben que también qué idea pueden hacer? Imagínate si tienen un cartoncito, imagínate un cartón con la forma del mapa del Perú. Imagínate, pones tu mapa del Perú aquí, le haces la formita, yo lo voy a hacer en la parte central nomás, algo así, pero se puede, se podría, tú poniendo el mapa del Perú, espolvoreas, sueltas el papel y te queda en el Pisco Sour, el mapa del Perú. ¿Ok? Ahora con las gotitas también lo que están haciendo, una característica que yo puedo ponerle acá, otra gotita por aquí y capaz con una herramienta ya me permite hacerle alguna jugadita, alguna florcita, no sé, ya, yo no soy muy experto en esto, pero ya los expertos en un poco de arte ya pueden hacerle una figura que desean. o también, también pueden hacer, imagínense empezar a hacer espumas de colores, podemos hacer, miren lo que puedo hacer, digamos que yo saco, yo saco esta, esta gotita de acá, imagínense que yo saco una parte como una banda, imagínense que saco una banda, esto, esta espuma la coloreo, le puedo poner un color rojo o lo que sea, ¿no? Esto es una idea nomás, ya, ponte que queda marrón, hago esta espuma y la regreso acá y puedo tener una banda de Perú o ya puedo hacer, bueno, estoy haciendo rápido, pero ya tienen la idea ustedes, ¿ok? Ha quedado un poquito marrón, pero yo puedo hacer bandas de colores o cualquier cosa que se me ocurra, que se me ocurra, ¿ok? Ahora, un dato importante también del Pisco Sour, que esta bebida nacional ha sido declarada como patrimonio cultural. Les cuento que el 2007 el Pisco Sour fue declarado como patrimonio cultural de la nación en el Perú, reconociendo su importancia en nuestra cultura, en nuestra tradición y justamente por eso es que de alguna forma nosotros tenemos la responsabilidad de estandarizar su preparación, ¿no? Esto que yo le he hecho, el Pisco Sour es molecular, ¿por qué? porque molecularmente he jugado con las proteínas del huevo, pero la preparación que me ha salido es la misma, pero esta espuma me dura una hora, me dura dos horas, me dura tres horas, ¿ok? y ya puedo, no sé, tanto buffets o jugar con los colores, ¿ok? Ahora, no se olviden de dejar sus comentarios y compartir nuestro programa con la gente que tenga negocios o lo que quieren hacer o con los que quieren preparar esto en sus casas, ¿ok? Así que nos vamos a un corte comercial y seguimos con su programa Un Químico en la Cocina. Ya regresamos. Más de un millón de seguidores en todo el mundo. Presente en todas las plataformas digitales. Crecimiento constante gracias a los emprendedores. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Estás buscando implementar y optimizar los espacios de tu empresa? Te presento a Indupark. Esta es una empresa con un equipo de grandes profesionales con 37 años de experiencia, expertos en ofrecer no solamente equipamiento, sino también instalación de sistemas de almacenamiento para cualquier tipo de cliente. Indupark se enorgullece de brindar un servicio de excelencia caracterizado por calidad superior. Son fabricantes 37 años de experiencia, atención personalizada, son marca Perú, garantía asegurada, homologados por Buró Peritas y trabajos a medida. Indupark es una empresa peruana experta en optimizar espacios. Acompáñame a conocer más de sus productos. Ellos cuentan con una gran diversidad de estructuras como esta para solucionar problemas de carga y descarga. Esta estructura se llama entrepiso y facilita el tránsito peatonal de los usuarios, además de permitir el acceso y control de los productos de carga manual. Asimismo, te presento otras opciones en estructuras. Rack selectivo, rack acumulativo, naves industriales y estructuras especiales. Indupark, optimizando espacios. que nos toca ahora, que nos toca Ahora, digamos, ¿esta receta funciona o no funciona? ¿Será cierto o no será cierto? Les tengo preparado, agárrense, agárrense, les tengo preparado una entrevista, una entrevista con una persona destacada en el rubro gastronómico. 30 años en el rubro gastronómico, ¿ok? ¿Ustedes creen que una persona de tantos años de trayectoria tenga algo que decir o que su opinión, claro que importa? Vamos entonces con él, quien ha conocido la receta del pisco sabor molecular, la ha utilizado en su restaurante y él mismo nos contará cómo conoció esta receta, cómo era antes y cómo la hace ahora. Entonces los dejo ahora con el gran Michel Alarcón. ¡Adelante con la entrevista! Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con el programa, continuamos con el programa y acá viene lo que les prometí, acá viene lo que les prometí, tanto que he preparado unas cosas, todo, pero no hay mejor cosa que la evidencia, ¿ok? Y para eso les tengo una gran persona. ¿Saben de quién se trata? Miren, es un ingeniero industrial de la Universidad Mayor de San Marcos, tiene un magíster en administración en ESAN y tiene 30 años de experiencia en el rubro gastronómico. Tiene 30 años de experiencia en el rubro gastronómico. ¿Ustedes creen que tiene algo que enseñarnos? ¡Claro que sí! ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más de esta persona? Él tiene 19 años de experiencia en el rubro de restaurantes. Tiene 5 restaurantes en Lima. Es padre de 2 hijas. 100% sangre guanuquella. Mi paisano, mi paisano. Yo también soy de Guánuco. Y como menciona él, su principal motivación son sus padres. Y tanto también con sus hijas. ¿Ok? Ahora, quiero que él nos cuente un poco sobre él y la experiencia que ha tenido con el experimento que estamos haciendo ahora. ¿Ok? Entonces, los dejo con ustedes a Michel Alarcón. Michel, ¿qué tal? Qué gusto. Voy a poner acá la pantalla. ¿En dónde? Hola, Miguel. El gusto es mío. Muchas gracias por tan bonita presentación. Y contento de estar acá en tu programa de un químico en la cocina, ¿no? Así es, así es, Michel. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. De verdad que yo valoro, valoro eso porque una persona tan ocupada nos dé un poco de tiempo a todos nosotros, a todos los televidentes para que también aprendan un poco de lo que tú haces. Cuéntanos, cuéntanos, ahí estamos viendo que tienes cinco restaurantes que debe ser bien complicado. Y dime, en estos cinco años, ¿qué retos has tenido? ¿Qué te ha pasado en estos últimos cinco? En los últimos cinco años, bueno, sería 2018. Bueno, no, en los seis, ¿no? Bueno, el fenómeno del niño que se vio en el 2017 en todo el Perú, inclusive Lima, se salió el río Rimac justo en el centro histórico donde está el restaurante La Muralla dentro del parque del mismo nombre. Se salió el río en el parque La Muralla, en ese momento tenía clientes almorzando, y pasa una persona que está dentro del parque, los que han ido, los que conocen el parque, estaba el restaurante lleno, y una persona corriendo, despavorida, gritando, corran por sus vidas, corran por sus vidas. Todos los clientes corrieron, también mi personal, también yo, pero luego vimos que sí, efectivamente el río estaba que se salía, pero el parque es tan grande que la altura que llegó al río no fue ni siquiera tres centímetros, pero el pánico fue bastante, ¿no? Sí, para que sepan nuestros televidentes, uno de los restaurantes que tiene Michelle Alarcón, se llama La Muralla, está junto al río Rimac, ¿ok? Y ese es el que nos está comentando. Oye, qué difícil, y la gente se fue sin pagar. Claro, y es lo que menos importaba, ¿no? Porque ya era realmente lo que, como se veía por televisión, tantas cosas, entonces había miedo. Y el miedo, con el pánico, ya nadie pensó en cobrar las cuentas, ¿no? Ya, ya, está bien, es cierto, primero es la vida, primero es la vida humana. Así es, es una noticia que se fue repitiendo, si bien no hubo mayor daño, casi nada de daño, hubo suciedad, ¿sí? Ese mismo día nos pusimos a barrer, salimos en la televisión barriendo ahí en el restaurante, pero todo el año fue el miedo, no iba la gente al Parque La Muralla, menos al restaurante. Así que el 17 fue un año perdido para nosotros en La Muralla, que es el primer restaurante con el que me inicié como empresario. Es el restaurante que ahora cumple 19 años en unos días, en el 24 de noviembre. Excelente, excelente. Y ya, bueno, luego se fueron incrementando las protestas en el Centro Histórico de Lima, o sea, realmente dos acciones adversas, no externas, que malograban el negocio, no solo el mío, sino de todos los restaurantes del Centro Histórico de Lima. Claro, claro. Más con el último gobierno, el de Pedro Castillo, que las marchas se intensificaron terrible. Fue casi igual que una pandemia. La pandemia fue lo más grande que pasamos, la adversidad más grande que pasamos todos en el mundo, más en el sector de entretenimiento, gastronomía, turismo, que es algo que aún todavía no se ha recuperado. Eso, sumado a la crisis política, hizo que realmente estemos recién a la mitad de recuperar el flujo de turismo externo. Felizmente el turismo interno sí está reactivado. Qué bueno, qué bueno. Ya está poco a poco recuperando, recuperando. Actualmente está el Centro Histórico tranquilo desde marzo de este año. Ha sido un buen año. Los turistas están aumentando. No llega al nivel óptimo, pero siga aumentando. Gracias a Dios, todo va bien. Y todo el sector gastronómico del Centro Histórico de Lima está marchando bien. Y como es ahí donde empecé, en la muralla, es en el Centro Histórico de Lima donde tengo cuatro restaurantes, ubicados todos cerca a la Plaza de Armas. Y una sanguchería que se puso en el 2021 en San Borja, en una esquina. Muy bonito, muy simpático, que nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Excelente, qué excelente. Mira, y pos pandemia, de verdad que este tema ha sido bien difícil para todos, pero te felicito, te felicito con la persistencia de estar ahí, de seguir adelante. Hasta creo que el tema de Reactiva también te ayudó un poco. El tema de Reactiva me ayudó mucho. Porque con eso pudimos pagar deudas y pudimos seguir operando. De lo contrario, hubiéramos cerrado. Cerramos un restaurante en pandemia. Hubiéramos tenido que cerrar más de repente. Hasta quedarnos con uno o con dos. Pero pudimos mantener los cuatro restaurantes, ¿no? Excelente. Realmente fue una decisión que ayudó a muchos empresarios formales, ¿no? Ok, ok, Michelle. Muchas gracias, muchas gracias por esas experiencias que de verdad que... Yo, como químico, recién estoy empezando a pensar como empresario y todo. De verdad, admiro todo lo que has pasado y ahora sigues adelante ya con los cinco restaurantes. Ok, bueno. Y entrando ya, entrando al tema que nos compete, que nos convoca aquí, quería preguntarte, dime, ¿tú cómo hacías antes si querías preparar el tema del Pisco Sour para preparar para, no sé, 300 personas, 500 perfomas, un buffet? ¿Cómo era antes o cómo lo tenías? Fue una grata coincidencia conocerte, Miguel, porque antes de conocerte lo que hacíamos era... Atendemos eventos, aparte de los restaurantes. Entonces los eventos son 200, 300, he atendido hasta 1,500 Pisco Sour. Entonces llevamos las bases hechas. Ya tenían, obviamente en ese momento no puedes estar obteniendo el zumo de limón, ya lo llevas aparte, no lo combinas y llevan aparte ya el jarabe de goma, combinado con las claras de huevo. Huevo, ya. Llevan el hielo aparte y llevábamos licuadoras industriales. Entonces en el evento lo que hacíamos era hacer la mezcla, la mezcla final y servíamos, ¿no? Pero ya llevábamos todo listo, solamente en baldes de 20 litros los insumos y llevábamos como cuatro o cinco licuadoras industriales y donde ya empezábamos a hacer la preparación que tomaba un tiempo casi de una hora porque el problema también es estar sirviendo, ¿no? O sea, se hace la limón y se sirve y se mantiene helado con el hielo. Así que llevábamos por lo menos para un evento que tuvimos en el 2019, 1.200 personas llevábamos como 7, 8 personas encargadas para el piso SAU. ¡Ah, suma! Después de conocer la... Sí, después de conocer la fórmula mágica... Eso, eso que te iba a preguntar. Y de verdad que fue una coincidencia conocernos en un evento de Aurelia que también tiene su programa acá en PYME TV. Ajá. Conociste y como guanuqueño, mira yo, me caíste muy bien y aparte de lo que nos has contado de lo que habías pasado, yo decía, este guanuqueño tiene que saber mi receta. Así que la compartí contigo con mucho gusto porque la ciencia es para todos. Y de ahí, ya que conociste la receta del piso SAU en molecular, ¿qué cambió? ¿Qué has visto? Miguel, lo llevamos preparado. ¿Ah, sí? Llevamos todo preparado, llegamos y lo servimos y se quedó servido casi como 45 minutos antes de llegar a los clientes y la espuma no se bajó porque esa es una característica que afea el piso SAU cuando la espuma se va como que reventando los globitos y se va chupando, no se ve atractivo. En este caso, el piso SAU tuvo un dedo de espuma y así llegó al cliente y ya preparado desde nuestro centro de operaciones hasta el local del cliente que fue casi 45 minutos. Se sirvió otros 45 minutos y estuvo excelente. O sea, fue súper práctico y bien presentado el piso SAU. Claro, claro, porque la espuma es un piso SAU sin espuma, digamos que es como un modelo con las medias caídas, ¿no? Por más que... Algo así. Sí, sí. Exactamente. Exactamente, porque es la presentación. Y dentro de las ventajas, me dices que ahora ya lo podían preparar todo en un centro y llevar solamente el piso SAU ya preparado. Coméntanos también algo sobre la preparación, el aroma del pisco, el limón, ¿qué otras características? Claro, sí, solamente una cosa más para los que nos están escuchando, llevamos también esos batidores manuales. Entonces, llegando ya al local del cliente, dimos una batida adicional para que levante un poco más espuma. Y eso también sirvió, ¿no? Bueno, en nuestro centro de operaciones, cuando empezamos a hacer las pruebas, con la forma que tú nos indicaste, hicimos otras pruebas del azúcar antes, perdón, del jarabe de goma antes del limón y después del limón. Entonces, si hacen la prueba, los que nos están escuchando, van a ver que cuando le echan el jarabe de goma antes, se siente más el zumo de limón, si lo echan después. Ah, mira, qué interesante, ¿eh? Pareciera que hubieras echado más limón, pero no. Y si lo echas al final, pareciera que hubieras echado más zumo, más, perdón, más jarabe de goma. Pero no es que hayas echado más cantidad, sino es que predomina más el sabor, ¿no? Excelente, excelente. Son cosas que invito a las personas a que lo hagan, ¿no? Sí, sí, excelente. Para quien... Claro, lo que yo planteo y lo que hemos preparado es en una forma, pero no es la definitiva. Mira, ahora tú estás también haciendo experimentos, que también es uno de los que nosotros queremos promover, que la gente... Si yo le doy una receta, pero también que ellos experimenten, ¿no? Claro, claro. Echarle esto antes o después, mira, que mejora el aroma del limón. Y identifica un sabor, claro. Y claro, porque tú cuando me dices la receta, yo no tenía antes esa curiosidad, pero después ya aprendes la mechita de la curiosidad, de la ciencia, y tiene que haber efectos. Y sí hay efectos, ¿no? Claro, excelente. Ahí es que es una por un conociente. Excelente. Michelle, tenemos esa venta científica que todos tenemos, pero la cosa es descubrirla, descubrirla. La curiosidad, claro. Claro, claro. Así que la curiosidad no mató al gato, no, experimente nomás, experimente y van a llegar a nuevas cosas. Entonces, Michelle, como conclusión, digamos que tú antes preparabas el pico-sour, llevabas baldes, llevabas envases, llevabas mucha gente, licuadoras, industriales, todo en un local, y ahí preparabas toda una logística, preparabas una cocina, preparabas el pico-sour y repartías el pico-sour. Así es. Ahora, conociendo la receta del pico-sour molecular, ya lo preparas en tu centro de operaciones. Así es. Y lo llevas ya preparado, capaz en culos, en hielo, manteniendo la cadena fría, digamos. Lo llevas al sitio, una pequeña agitada más, y sirves. Y a servir. A las personas que tú quieres. Y qué gusto, qué gusto. Y de verdad, entonces, que la ciencia funciona. Era lo que yo te decía. Excelente, excelente. Sí. Así es, Michelle. Sí, sí, realmente funciona. Funciona la prueba, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias, muchas gracias, Michelle. Y de verdad que gracias por tu tiempo, gracias por tu testimonio de todo lo que has pasado como empresario. Que eso le va a servir mucho también a los televidentes de PYME TV, que recién tienen pocos meses y ya quieren abandonar, ¿no? A seguir, a seguir adelante. Te felicito por esa persistencia. Y también tu testimonio con el piscozable molecular, que sí funciona. Y ahora, para nuestros seguidores, para nuestros televidentes, nuestros seguidores, ¿en dónde te podemos encontrar? La gente quiere ir, digamos, a la muralla a probar el piscozable que tú haces ahora, que ahora tienes el poder. ¿A dónde pueden ir nuestros seguidores? Gracias, Miguel. Si van al Centro Histórico de Lima, van a conocer ahí cuatro restaurantes muy hermosos. En mi fondo de pantalla ya se ve uno de ellos. Es el Damero Café Restaurante. Damero Café Restaurante, que está en Caravalla 501. Es el café más bonito del Centro Histórico de Lima. Tiene amplios espacios, techos altos. Y está en lo que era el antiguo edificio Vice, donde funcionó el Banco Vice desde 1930. Hoy funciona Damero Café Restaurante. Y también, ahí mismo, he alquilado un local más y está un restaurante de maquis. que se llama Munazka Makis. ¿Cuál es el nombre? Munazka. Munazka es una palabra en quechua. Munazka significa agradecido, querido, amado. Que es un homenaje que hacemos a nuestras raíces de la sierra. ¿No? Entonces se llama, como diga el nombre así tipo japonés, Munazka Makis. Entonces, que van con los maquis y gallos. Sí. Qué excelente. Y son dos de las marcas, dos de los restaurantes que están cerca de la Plaza de Armas. Estamos a dos cuadras. Luego estamos en la Avenida Bankai, al frente del Congreso de la República, una cevichería que se llama Puerto 260. Ya tiene 10 años. Y cumplimos dentro de dos días. Excelente. Y este, el primer restaurante donde empecé es La Muralla, dentro del Parque La Muralla, donde van a encontrar lo mejor de la comida peruana. Y los invito a que conozcan el Parque La Muralla, el restaurante La Muralla, donde cuando almuerzan, van a pensar que están en un sitio alejado, en un sitio hermoso, donde van a ver historia de la época de la colonia y también áreas verdes. No se escucha ningún ruido del centro histórico de Lima dentro del parque. No sé por qué. Será porque es un nivel más abajo, pero parece que estás en un oasis en el centro histórico de Lima. Qué excelente, qué excelente. Ya saben, ya saben a nuestros seguidores, a nuestros científicos de Un Químico en la Cocina, vayan al centro histórico y cuando vayan por ahí, caigan por ahí a los restaurantes que nos ha mencionado Michelle Alarcón, al que le agradecemos enormemente su participación en el programa. Gracias a ti, Miguel. Y ya estaremos en otra oportunidad. Y quién sabe si uno de los programas lo podemos hacer con el fondo de la muralla o uno de los restaurantes. Bienvenido, Miguel. Bienvenido. Ok, Michelle. Muchas gracias. Así es, queridos televidentes. Hemos estado con Michelle Alarcón, a quien le agradecemos muchísimo su participación. Y ya estamos nuevamente en otra edición de nuestro programa. Así que un fuerte abrazo a todos y estamos en contacto. Gracias, Michelle. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Chao, chao. ¿Qué tal? ¿Qué les dije? Excelente entrevista a este empresario que ha luchado bastante. Y yo le admiro bastante a Michelle Alarcón la persistencia que ha tenido con todo lo que ha pasado. Pero miren el éxito, el éxito de esta receta que ahora ustedes la van a tener. Ahora el poder está en tus manos. Y mira lo que dijo él. Antes, ellos tenían que preparar, llevar a un local gente, baldes de clara de huevo, baldes de pisco, llevar licuadoras industriales. Entonces, era un lío. Ahora, conociendo un poco de ciencia y ya compartí con él la receta del pisco sabor molecular, ahora la prepara en su centro. Lo que él dijo, escucharon. Y las jarras las lleva al local donde van a preparar y encima hacen con un mixer, recuperan la espuma y sirven. Y ya no tienen ningún problema. ¿Ok? Lo que les decía, la ciencia, claro que funciona. Bueno, ahora, déjame tus comentarios, qué te pareció la entrevista, quieres saber más sobre la receta. Y yo les recomiendo una cosa. Yo he preparado pisco sabor molecular que tiene proteína, que es el huevo. Yo los invito a que ustedes también ganan experimentos en su casa. Visto que no necesita mucha ciencia. Solo el conocimiento. El saber el tema de la proteína que expliqué. El saber el tema del frío. El saber los tiempos. Los invito a que ustedes hagan lo mismo que puede ser la algarrobina, que también tiene proteína de leche. Y otros tragos más que tengan proteínas. Y experimenten y háganlo. ¿Ok? No se olviden de dejar sus comentarios. Compartir el programa con tus otros compañeros. Y vamos todos a convertirnos en unos científicos de la cocina. ¿Ok? Entonces, nos vamos a un corte comercial y seguimos en Un Químico en la Cocina. Los esperamos. ¿Estás buscando implementar y optimizar los espacios de tu empresa? Te presento a Indupark. Esta es una empresa con un equipo de grandes profesionales. Con 37 años de experiencia. Expertos en ofrecer no solamente equipamiento, sino también instalación de sistemas de almacenamiento para cualquier tipo de cliente. Indupark se enorgullece de brindar un servicio de excelencia caracterizado por calidad superior. Son fabricantes. 37 años de experiencia. Atención personalizada. Son marca Perú. Garantía asegurada. Homologados por Buró Peritas. Y trabajos a medida. Indupark es una empresa peruana experta en optimizar espacios. Acompáñame a conocer más de sus productos. Ellos cuentan con una gran diversidad de estructuras como esta para solucionar problemas de carga y descarga. Esta estructura se llama entrepiso y facilita el tránsito peatonal de los usuarios. Además de permitir el acceso y control de los productos de carga manual. Asimismo, te presento otras opciones en estructuras. Rack selectivo. Rack acumulativo. Naves industriales. Y estructuras especiales. Indupark. Optimizando espacios. Más de un millón de seguidores en todo el mundo. Presente en todas las plataformas digitales. Crecimiento constante gracias a los emprendedores. Síguenos en nuestras redes sociales. Y estamos nuevamente en un químico en la cocina. Solamente para terminar unos cuantos datos importantes. Por ejemplo, yo pesé 10 limones y me dieron 400 gramos. ¿Ok? Esprimí los limones y de los 400 gramos obtuve 100 mililitros. 100 mililitros es esta probeta llena. ¿Ok? Solo comenté como dato importante. Y un dato importante también. ¿Se acuerdan que yo eché el pisco sour molecular aquí para medir la espuma? Y me ha salido de los 50 mililitros y me ha salido de los 50 mililitros, 15 mililitros de espuma. ¿Ok? 15 entre 50, me sale un 30% de espuma asegurada. ¿Ok? Vamos a siempre, siempre probando. ¡Excelente! Ahí está. Y la espuma. ¡Viva como siempre! ¿Ok? Esto ya tiene más de una hora. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos para el próximo programa? Los invito, los invito, aparte de dejar sus comentarios y compartir el programa, para la próxima semana tenemos un programa espectacular que tiene que ver con la cocción de las carnes. Y de una vez te pongo el reto, ¿ah? ¿Existe el sellado de carnes? Uno dice sí, otro dice no y se viste en muchos programas. Pero en el próximo programa lo vamos a determinar. Si existe o no existe el sellado de las carnes. ¿Listo? Y así vamos a decir en varios programas todo lo que tenga que ver con nuestra gastronomía. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Dejen sus comentarios. Compartan el programa. Y nos vemos en otra oportunidad. Siempre con un químico en la cocina. Nos vemos. Salud.